Música People, la rescatamos hace unos 3 años de la calle Inicialmente llegó como provisorio y bueno, se quedó, o sea, ya está Y ella, Martina, le decimos la rata, es más conocida como la rata Martina Entonces siempre nos preguntan por qué es la rata y es porque desde pequeña roba cosas Todo lo que ve se lo roba, entonces desde ahí quedó la rata Y bueno, la trajimos de Colombia, él tenía unos 8 meses cuando la trajimos Sí, mira, nosotros decidimos venir porque el hermano de Pili ya vivía hace unos años acá, trabaja acá Y nos vinimos, bueno, como a probar suerte un poco, a estudiar, a trabajar La habíamos rescatado hace unos 2 meses antes, o sea, era muy poco Sí, digamos la rata es un personaje total, es una actriz, o sea, si pudiera describir como una diva o puro glamour así Es impresionante porque la personalidad de ella, lo que hace, o sea, los gestos de demás A veces pensamos, no, es un perro normal Si tienen en Instagram el de la rata es la rata Martina y el de Pipo es Pipito AG Bueno, lo más gracioso es como que a partir de las cuentas de Instagram Las personas lo reconocen en la calle Entonces ahí, por ejemplo, una vez una chica se cruzó la calle y gritaba así Es la rata Martina, es la rata Martina Y bueno, hay como ese tipo de situaciones que siempre uno va caminando Escuchan a la rata, son los Instagram y bueno, eso está bueno Sí, mira, la rata dentro de todo ha sido muy sana, no ha tenido mayor complicación Lo que es Pipo, bueno, en el momento cuando lo rescatamos Le empezamos a hacer como exámenes veterinarias y demás Para saber qué tal, cómo está, porque no conocíamos mucho de él Y él tiene hipotiroidismo y síndrome de Cushing Entonces él hoy en día está en un tratamiento, o sea, con medicación, todo para regularle eso Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, respecto a la alimentación Lo sacamos tres veces al día porque no se puede aguantar mucho Tiene que estar orinando cada tanto Entonces él sí está, pero dentro de todo lleva una vida normal, o sea, no tiene nada de rata Todo es como que la que ella manda en la casa Como que todo lo tenemos que hacer acorde a lo que ella pida Siempre nos sentamos a comer y ella se toma su puesto Si se sienta ahí y bueno, y si uno no le da comida, entonces empieza a golpear la mesa o a hacer ruidos Pero la vida de nosotros, la familia, son ellos dos, o sea, los cuidados, todos los tenemos a ellos Sí, mira, nosotros el bocantino lo conocimos inicialmente de un sorteo de un Instagram Sí, nos ganamos, bueno, un alimento de bocantino y desde ahí lo empezamos a usar Notamos una gran diferencia en comparación de las croquetas o el balanceado común Uno al ser natural, que en las redes sociales también muestran cómo lo hacen Y está bueno, nos da confianza Y lo otro directamente porque ellos ya es otra manera de vida, de la alimentación de ellos es todo, por así decirlo Estábamos buscando como un alimento que fuera más natural porque hemos visto, bueno, que el balanceado de pronto tiene muchos químicos Tiene muchos colorantes artificiales y bueno, por ahí estábamos buscando desde mucho antes de conocer bocantino Como algo más natural y bueno, justo se dio lo del sorteo y uno de los premios era bocantino Y vimos que les encantó y bueno, ahí seguimos y bueno, desde ese momento le empezamos a dar bocantino Está bueno en el sentido de que, bueno, que el envase se puede siempre reutilizar y bueno, viene sellado al vacío, está bueno ¡Gracias! Bocantino Bocantino es para mascotas, pero con ingredientes de consumo humano Carne, verduras y frutas Todos los días, en dos simples pasos Una ración húmeda, deliciosa y totalmente natural Pedilo y te lo llevamos a tu casa